Sabes que te quiero, sabes que te amo Junto dite la nueva corazones Después del gusto te paso pensiones Sabes que te quiero, sabes que te amo Junto dite la nueva corazones Después del gusto te paso pensiones Curas no chiquita, flor de tan y tan y Pida y quiseguro, pio a mis casaray Después del gusto te paso pensiones Curas no chiquita, flor de tan y tan y Pida y quiseguro, pio a mis casaray Después del gusto te paso pensiones Chiquita, la china, cristal, bolachina Caichuche y milla, chica, vale china Después del gusto te paso pensiones La china, la china, cristal, bolachina Caichuche y milla, chica, vale china Después del gusto te paso pensiones Caita, chupa, sarga, jabón, cargas mío Caca, chaquilla, pila y lo medias mío Después del gusto te paso pensiones Caita, chupa, sarga, jabón, cargas mío Caca, chaquilla, pila y lo medias mío Después del gusto te paso pensiones Negrita dorada, sabes que te quiero Con todita el alma roba corazones Después del gusto te paso pensiones Negrita dorada, negrita dorada Negrita dorada, sabes que te quiero Con todita el alma roba corazones Después del gusto te paso pensiones Estudiante, caspa y matago y quimán Cuaderno y cuatapiche, verbo y quimán Después del gusto te paso pensiones Estudiante, caspa y matago y quimán Cuaderno y cuatapiche, verbo y quimán Después del gusto te paso pensiones Se acaban, se acaban, chupa, hijau Se acaban, chupa, hijau Se acaban, chupa Kisla